Hoy en un momento nos turba el canto para los virgen, igual canto conmigo. Mamá y él, y su clemencia, no está llegada cerca a vos. La cocina, no es prudencia, en un mundo cañador. Háganos, cédanos, cédanos, ley de Dios. La cocina, no es prudencia, no está llegada cerca a vos. El abismo no espantoso, con escondido en flor a mes. Guárdanos, di lo orgulloso, y di paso a lo pez. Háganos, cerca a vos. Siñanos, ley de Dios. La cocina, no es prudencia, no está llegada cerca a vos. Ficamos conmigo. Ficamos conmigo. Ficamos conmigo. Ficamos conmigo. La cocina, no es prudencia, no está llegada cerca a vos. Siñanos, ley de Dios. La cocina, no es prudencia, no está llegada cerca a vos. Ficamos conmigo. La cocina, no es prudencia, no está llegada cerca a vos. Siñanos, ley de Dios. La cocina, no es prudencia, no está llegada cerca a vos. Viva la virgen. Viva la virgen. Asuana.